Derrota de los de Chus. El Real Madrid baloncesto tuvo la oportunidad de empatar o ganar con la última posesión, pero se tomó una decisión que sorprendió bastante y eso derivó en la derrota más absoluta. La gran actuación de Kostas Sluca en los últimos minutos finales y de Sassab-Bernot a lo largo de todo el partido fueron las claves para dominar a un Real Madrid que, aunque anotó 14 triples, no encontró el ritmo necesario ni la energía defensiva para controlar al Olympiacos 87-89. Así perdió el Real Madrid. El partido tardó en coger ritmo entre dos equipos que se conocen a la perfección, aunque fue el Madrid el que llevó las riendas del marcador gracias a Grengelston-Jabulé, mientras que el Olympiacos tenía a Thomas Walpont y a Sassab-Bernot que demostraban que son la auténtica columna vertebral del equipo griego, hechos antes de los que los madridistas forofos acusaban al técnico Chus de sus decisiones por las redes sociales.